Hola mis amigos de mi canal Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar. Ensalada rusa. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar. Media cebolla que como ven ya la piqué bien chiquitita. Cuatro dientes de ajo triturados. Sal y pimienta a gusto. Mayonesa, la que necesitemos. Dos bolsas que tengo aquí de granos de maíz y arvejas con zanahoria. De estas dos bolsas voy a utilizar una taza de cada una. Una lata de tuna. Una pastillita de noz. Cuatro papas que ya las piqué en cuadritos. Cuatro encuentros de pollo. Aceituna. Hojas de col. Los dos huevos. Y pimientos para adornar. Entonces vamos a pasar a la elaboración. Bueno, como ven ya estamos aquí en la cocina en la preparación. Atrás en el jarrito puse los dos huevos. Le eché un poquito de sal al agua para que no se partan. Entonces esta agua está aquí adelante. Ya está hirviendo. Entonces allí voy a poner el maíz con las arvejas y la zanahoria. Le voy a añadir una cucharadita de sal. Tapo la olla y le doy 10 minutos. Ahora le agrego media cucharadita de sal al agua donde voy a hervir las papas. Recuerden que cuando ustedes vayan a hervir vegetales deben de echarle un poquito más de sal. Porque después hay que botar esa agua. Ahora le añadimos las papas. Y también le damos 10 minutos. Si se dan cuenta a todo le voy a dar 10 minutos. Para la ensalada rusa no se puede desbaratar nada de lo que vamos a hervir. Tiene que quedar todo entero. Blandito pero entero. Entonces tapamos también las papas y vamos a preparar el pollo. Entonces lo que voy a agregarle es un poquito de agua. Media cucharadita de sal. Pimienta. Ya saben que la pimienta y la sal es a gusto. La cebolla y el ajo. Y le añadimos el pollo. Y le añadimos el pollo. Voy a añadirle otro poquito más de agua. Para que más o menos quede así. ¿Veis? Y no se pegue. Y ahora tapo la olla. Cuando agarre presión le bajo la intensidad del calor bien bajita. Y le doy 20 minutos. Ya apagué los vegetales y las papas. Ahora voy a sacarle el agua. Ahora mientras que se refresca la papa y las albejas con la zanahoria y el maíz. Vamos a picar en tiritas el pimiento. Yo no sé si ustedes han visto esto. Esto es muy útil. Esto yo lo compré en el pollo. Vienen como tres en una bolsita. Y abre todos los puntos. Vamos a sacar unos pimientos. Para picarlos en tiritos. Estos pimientos goya. A mí me gustan mucho. Para las ensaladas. Porque no tienen nada negrito así. Que se hace de cuando los pimientos se ponen al horno. Están limpiecitos. Y así queda más bonito para la ensalada. Ahora vamos a abrir la lata de tuna. La combinación del pollo y la tuna en la ensalada rusa es riquísima. Vaya a quien no le gusta el sabor del pescado. Pues entonces nada más lo hace con pollo. Ya la olla perdió la presión. Y le voy a incorporar la pastillita de noro. Enciendo la candela y lo dejo hasta que se seque. Esta pastillita le da muy buen sabor. Ya está listo ya. Ahora procedemos a sacarle los huesos con mucho cuidado. Y a picarlo en pedacitos. Con el cuchillo. Acuérdense siempre de lavarse las manos. Porque a veces hay que utilizarlas. Ya vamos a unirlo todo. Empezamos por los trozos de papa. Le agregamos los vegetales. El pollo. Y por último la tuna. Lo mezclamos con mucho cuidado. Y le añadimos un poco de mayonesa. Mejora el tenedor. Para hacerlo con más cuidado. Por eso es que no puede quedar muy blandito nada. Porque si no se vuelve como una pasta. Y todo tiene que quedar entero. Le voy a añadir un poco más. En total. Yo creo que ha sido. Tres cuartos tazas. No más. Yo quisiera que ustedes estuvieran aquí. Para que sintieran el olor tan delicioso. Tan exquisito. Que tiene esta ensalada rusa. Ahora vamos a la decoración. Vamos colocando. Las hojas de col. Ahora ya vamos a ir colocando. La ensalada rusa. Encima de la col. Yo voy a hacer un olor. Tienen que ir ajustando. Apretando un poquito. Con la cuchara. Con la paleta. Para que no se vaya a caer. Van poniendo y van ajustando así un poquito. Y dándole la forma. Esto es un plato especial. Que pueden hacerlo. En cualquier época del año. Para una visita. Fiestas. En cualquier momento. Esto es un plato. Bien recibido. Porque es delicioso. Como ven. Ya todo lo que preparé. Está allí. De una forma. Bonita. Con tremenda presentación. Y elegancia. La decoración es algo importante en la comida. Vita hace fe. Como dice el refrán. Está tan linda así. Que no necesitan ni adornarla más. Yo creo que le voy a echar menos pimienta. Ahora voy a picar los huevos. Con este aparatico que ustedes conocen. Porque es algo muy bueno para los huevos. Muy rápido. Deben de tenerlo en su casa. Y paso a adornarlo. Con los huevos. Yo creo que mejor. Voy a ver cómo se va viendo. Pero yo creo que mejor. Los quito de. De arriba. Y los pongo a los lados. Todos los. Los pedacitos de huevo. Sí. Voy a ponerlo mejor a los lados todos. Ajá. Hay menos pimienta. Porque no necesita. Tanto adorno. Tiene un colorido. Que solo se adorna. Voy a poner unas aceitunitas. Porque bueno. Ya las tengo. Acá afuera. Y las puse como. Ingredientes. Que teníamos que. Que tener en cuenta. En esta receta. Además. Es sabroso. Comer. La aceituna. Y el huevo. Con la ensalada rusa. Hay quien se los pone adentro. Pero yo prefiero así. Ponérselo de adorno. Y aquí tienen ya. Lista. Para comer. Las deliciosas. Ensaladas rusa. Espero. Que. La hagan. Y me hagan. Algún comentario. Mis amigos. Hemos llegado al final. Con esta deliciosa receta. Que espero. Haya sido del agrado de todos. De más está decirle. Que estoy muy agradecida. Con todas las personas. Que se suscriben. En mi canal. Y espero. Que las que pasan. Por mis videos. Y les gusta. Que se suscriban. Y así formamos. Una gran familia. Espero. Que me regalen un like. Se suscriban. Y activen. Y activen la campanita. De notificación. Los espero. En mi próximo video. Con una receta rápida. Y fácil de hacer. Que las hago siempre. Para ustedes. Con mucho amor. Entonces. Hasta luego. Chao. Chao.